¿Dónde están los chéneos? ¿Dónde están los chéneos? ¿Dónde están los chéneos? ¿Dónde están los chéneos? Copertones acá ¿Dónde están los chéneos? ¿Dónde están los chéneos? Conojo yo, por menницу ¿Dónde están los chéneos? ¿Dónde están losians? ¿Dónde están los chéneos? Aldarmente me libras Conojo yo tiré ¡Aquí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No tiene un santo que te pido. Ser tu grande, tú se tiene. Es loco, es la reque. Es loco, es la reque. Yoma, tu cojo. Crito, es la vida. Crito, es la vida. Chau, chau. No quiero yoma. ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí me gusta! ¡Aquí me gusta! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Vamos! ¡Date un beso! ¡Qué bonito! ¡Soy cansado! ¡Aquí me gusta! ¡Aquí me gusta! ¡Aquí me gusta!